Un autógrafo del ex Beatle Paul McCartney, quien el pasado 17 de junio cumplió 80 años, será subastado en Ciudad de México, y el precio estimado se ha establecido entre 2.900 y 2.400 dólares, entre 12 y 10 millones de pesos colombianos, informó una casa de subasta. En un comunicado, la casa Morton Subastas indicó que la subasta de libros antiguos y contemporáneos, que se celebrará el 12 de julio, contará con una variedad de obras entre las que destacan tres objetos firmados por dos de los más reconocidos personajes de la música a nivel mundial, Ringo Starr y Sir Paul McCartney. La rúbrica de McCartney, ex bajista y uno de los compositores del cuarteto de Liverpool, se encuentra en la parte posterior del álbum de Beatles 1967-1970. Pero, además, el lote cuenta con la firma de Ringo Starr al frente, y señalaron que la firma cuenta con certificado de autenticidad de Beckett Authentication Services, fechado en 2016. La foto que fue portada del disco fue tomada por el fotógrafo Angur Behan, quien sugirió captar al grupo mirando por la escalera interior de la casa EMI, que se ubicaba en Manchester Square, Londres, posteriormente demolida. La imagen fue pensada como portada de su álbum debut Please Please Me en 1963, que al final decidieron no utilizar, y fue seis años después cuando la sacaron a la luz. Además del autógrafo de McCartney, que se encuentra en mercado, será puesta en venta la cubierta del disco Anzolo G2, también rubricada por McCartney, con precios estimados entre 1950 y 1450 dólares. En tanto, el lote 17, conformado por la cubierta y disco del Ringo Rotograburé, con la firma de Ringo Starr en la portada, tiene precios estimados de 2.400 y 1950 dólares. Starr y McCartney son los sobrevivientes del grupo que revolucionó la música con tan solo ocho años de historia junto a los fallecidos George Harrison, 1943-2001, y John Lennon, 1940-1980. Además, ambos son dos de las personalidades más reconocidas de todos los tiempos, y llevan consigo el legado del grupo más popular e influyente de la historia de la música pop. F. F.